Llegaste a mí como llega inocente la mañana Pusiste el vértigo en mi sangre quieta con tu voz Palideció tu piel a la alborada tibia de tu sabia Y fue aquel beso que cubrió de mí esa es mi nostalgia Natura muerta por el frío inmenso de la nada Volvó a vivir como si fuera un Lázaro ante Cristo Y echó a reír como si fuera un loco, como si fuera un cuerdo Como ríen los hombres de amor Llegaste a mí como llega inocente la mañana Y en el retorno diario de aquel beso tirito así Como si fuera un pájaro sin sombras ni cansancio Que cuando siente frío se acurruca entre tus brazos Natura llena de ilusión y canto en la palabra Volvó a vivir como si fuera un Lázaro ante Cristo Y echó a llorar como si fuera un loco, como si fuera un cuerdo Como si fuera un loco, como si fuera un hombre de amor ¡Larai! ¡Larai! ¡Mmm! ¡Larai! 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 No, 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 no.